El actor mexicano Diego Luna, que interpretó a Cassian Andor en Rowan, 2016, película derivada del universo Star Wars, retomará el personaje para una serie que se emitirá en la plataforma digital de Disney, informó hoy la compañía. El rodaje de la serie comenzará el próximo año, y se centrará en la figura del rebelde antes de los eventos que ocurren en Rowan. Regresar al universo Star Wars es muy especial para mí, tengo muchos recuerdos del genial trabajo que hicimos juntos, y las relaciones que hice durante el viaje. Tenemos una fantástica aventura por delante, y este nuevo y excitante formato nos da la oportunidad de explorar el personaje de forma más profunda, añadió.entérate, del agua al mundo de Marvel. Él es el luchador interesado en ser Capitán América. Diego Luna se convirtió en 2016 en el primer héroe mexicano de Star Wars. Que yo sea uno de los protagonistas habla de que el mundo está cambiando, dijo el actor en una entrevista con F. El público está mandando un mensaje claro de que quiere sentirse representado, agregó el intérprete. Esta es la segunda serie que anuncia Disney para su propia plataforma, la cual se lanzará en 2019, tras el anuncio de The Mandalorian, creada por Jon Favreau y también relacionada con Star Wars. ¡Suscríbete al canal!